entonces dejémoslo mientras el otro en un plazito porque no voy a decir que aquel otro no sirva y mejor este queda de reemplazo si sería mejor ya estuvo el arroz con leche de la chicle qué significa esto que significa que la memoria está acabando pero quedan 51 minutos de alcanzar esto está duro todavía ahora sí con la cuchara se siente lo duro del arroz todavía siento no siente entonces la chicle no sé por qué lo sacó pero 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 por el arroz también se cueste un poquito más porque si le queda muy recocido también el lomo yo quiero probar hasta hasta la saldita sí está rico para decirte que está congelado está bueno creo que la chica va a pasar la siempre va a ser el que tengo que hacer si va a estar bien quien quien está haciendo que ese chabumín ya helado ya así frío y aquí vamos a acabar ahora a la alejandra y no me digas que es todo el pollo para tu pasta que tenía que dejar para los cháumín y todo eso pero obviamente esto se tiene que revolver con la crema yo hice mi parte obviamente y le dejé pero si crudo a la mona que tenía que hacer para el chabumín y no sé quién más a la pati también tenía que agarrar para la lasaña para la lasaña pero venía bastante pollo pero venía bastante pollo y es que era bastante pollo eran eran como 14 pedazos no alcanza esto no es cierto la mitad más también tiene derecho a comer bien porque no es cierto entonces esto se tiene que revolver con la salsa blanca y con el otro Max el Scooby y eso con los carros y eso con los carros y eso con los parques más pequeños porque en realidad en realidad en realidad en realidad tenía que ser los grandes pero como las piezas y pollo no hay más pollo la que va a ser otra vez la mona entonces esto todavía se tiene que revolver con la salsa blanca y con la pasta todavía se tiene que revolver porque tiene que todo mejor entonces ojalá y me o sea cambie el sabor o así desmenuzado o desmenuzado no hubiera estado bien pues ocupó la pasta y cada quien tenía que ser su pollo eran cuatro bolsas de pollo usted todavía ayer le dijo si cada quien tiene que ver y incluso también la vez pasada dijo que cuánto se iba a ocupar de pollo o de cuándo se va a ocupar de cuándo hay más pollo desmenuzado yo ocupé una aquí le vas a poner otro arroz de leche ajá la mitad de ayer hay un poquito de ayer ahorita lo vas a poner y yo agarré la otra mitad o sea lo vas a ir a comprar arroz ay dios y aquí no hay pues ay Felipe ¿sabe por qué quieres andar así? ajá solo porque andamos usando la moto digo la la bicicleta la bicicleta ay que lindo yo la vi ahí está la mía también ay que lindo llegó allá a meterse la armando a la a la bodega ajá de afuera le pregunté ajá ¿sabe qué es lo bueno? ¿de qué? lo bueno es que está dejando eso feo de viajarse sola en Hilo ajá pero pero porque como el bicho no tiene Hilo tiene una bicicleta ajá yo también también eh eh y supuestamente va cambiando ¿qué es esto? guardaron toda la leche para ella y miren un poquito de cupón son esos un poquito ocupados de leche y demás no hombre yo pensé que iba a ser una olla como esta hagamos de pollo fresco y alguna pero la da como esa no hombre yo pensé que una de esas también iba a ser sino que el bicho de leche está bueno para hacer un licuado o algo porque supuestamente cuantas bolsas debe ser ocuparte la mitad es que se ha ocupado con cuántas libras ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuántas libras de qué? Dos libras. Ah, ok. Dos libras más, lo mismo que hiciste. Ajá. Ahí está mi bicicleta y la caja. Vaya, vaya de chicle. La bicicleta de Lipe. ¿Y cuál? Y no igual a él la armando es, pues. Porque yo puedo. Ah, seguramente. ¿Cómo vamos, chica mía? ¿Con la comida? Ignorada, punto. Pero es que la entiendo porque anda aturdida. O sea, anda. No, no, no ha visto a las veces. No, ni la quiero verme. ¿Qué pasó? ¿Y quién va a querer? ¿Qué pasó? ¿Qué va a querer ver? Ah. La celi. Ah. Lo único que anoche ella se vino a dormir y era bien noche. Es que yo he estado cansada porque. Era la última. Pero espérame, espérame, espérame. ¿Qué pasó? ¡Muera! Pero como no tiene pelos, no lo encuentra. No, literal no tiene. Es grande. Ajá. Es grande. Como no se le marca. Ajá, no se le marca. Vuela. Ah, pues sí, sigamos aquí, Ansi. Vuela de... Vuela Pandora. Es que yo no sabía. A mí nadie me dijo nada. Ajá. Ay. Vuela. Vuela, qué linda. Voy, voy, voy. Espérame, espérame. Qué bonita. Muchas gracias, Parceli. Me encantó. Está bellísima. Sí. Qué pasó. Qué barbaridad. No había, dicen. Acuente, para Alejandra. No había. Para Alejandra, la acabo. Te vas a cansar porque yo creo que me poquito hiciste en realidad. Es que yo la dejaba. Yo mariné una bolsa para mí, pero con me agarraron. Porque, este... La tránsula. Ah, la pati costió. Yo la vi. Es que sí, la vez pasada que fuimos a Primark. Se trajo un montón. Ah. 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 No, es que voy a llevar el patico. Le digo. Pero... Oiga, pues. No, no pueden manejarlo. Ayúdate un accidente. Queremos la ropa para borra y agarrón de leche. ¿El qué? ¿El qué? Bananas. Deme el pito, yo voy a ir. Ah. Yo voy a ir. Deme el pito, pues. Yo voy a ir. Escuela. Es que me sorprende porque la Ale diciendo que no había pollo y como no tiene pelo. Ajá. Qué oso. ¿Quién? Ah, el sapo. Vamos a ir a ver aquí. ¡Ale! Por favor. ¿Qué pasó, Ale? ¿Por qué no había buscado pollo? Niña, si yo le había dado vuelta a todo. Es que yo me acordaba que la vez pasada que nosotros habíamos ido a problemas, se compró un gran montón de pollo. Yo decía ya, ¿dónde están estas cosas? Porque yo andaba ahí, pues que la chicle hasta me puso y yo la dejándote gorda. Sí, me acuerdo. Es cierto que dijo que ese pollo no. Es que dice mi mami. ¿Cuál? Como no tiene pelo. Como no tiene pelo, no le encontraron. Es que... Así te hubiera dicho mi mami. Ajá. Pero lo bueno es que ahora vas a hacer los pasos. Y ahora no me vas a decir que es mucho porque yo toda la voy a hacer. No, pero dejála a la mona. Dios mío. Si la mona ahí tiene también. Ah, la mona está. Al horno, no te voy a meterlo al horno. A ver, eh. Acá metélo ahí. Tienes que coserlo primero. Ah. Ah, pues sí. Vas a sentarse. Mismo procedimiento. Y la mona, vamos a ver cómo va la mona. ¿Cómo vas, mona? Aquí. Oh. Para el Xiaomi. Hola. Ah, eso nosotras nos llevamos sola. Sí. No, eso es lo bueno de trabajar en equipo. Cierto. Pero bien, ya va a estar ya rápido. Ya rápido. Ya va a estar ya rápido. Que ya va a estar rápido. Así. No. Vamos a ir a ver por allá a ver cómo van aquí. ¿Encontró otra bolsa? ¿O qué? No, estamos acá. Ah. Es que la esposa de él me va a venir a hacerle. No, yo la voy a hacer. Ahí va el hígado o va? Ah, no. El hígado va allí, pero aquí en la cabeza del cerno que para hacerla fritada. Que lleva patas de puerco. Ajá. Lleva las orejas. Y ese montón de gallinas. Ah, era para que ellos. Para que? Que íbamos a hacer, pero como los demás. Yo las compré a la tibola. Ah. Sí, no. No sé. Pero sí, se había comprado para los hot dogs. Ya están ensaladas. Sí, se compran. Pero sí, se compran. ¿Habes tocado para los hot dogs esto? No. Ay, Dios mío. ¿Y a quién le tocaba freír los hot dogs? No, yo era responsable para eso. Ah, pero es que a la Johanna le tocaba freír los nuggets y las alitas también. Ah, es cierto. Pero es que se entiende la Johanna porque ha estado trabajando afuera. Sí, dicen. ¿Qué pasó? No. Hay que tener que hacer más arroz. Ah. Y después ni se lo comen todo. ¿Y no fuiste a la tienda pues? Todavía anda. ¿Qué no lo van a comer? No lo van a comer todo. Ya vas a ver que sí, chico. Además, vos la vez pasada anunciaste que iba a haber un arroz con leche otra vez. ¿Te acordás que vos anunciaste? Anunciaste. Y la gente va a estar esperando también tu arroz con leche. Sí. ¡Cama! Ok, ok, ok.